Desde Vietnam y después de casi un mes de navegación, en el carguero BBC Emerald, arribaron a las costas chilenas los nuevos remolcadores de la empresa Saam. En Chile la descarga fue realizada en Terminal Cerros de Valparaíso, Tecebal, en una delicada maniobra que no se realizaba desde hace 20 años, dada la envergadura de las naves, cada una de 405 toneladas de peso. Es una maniobra tándem que se le llama, son dos grúas para 400 toneladas cada una, la cual se tuvo que tomar los remolcadores de sus lugares, donde se debe tomar por supuesto, y hicimos una maniobra más o menos riesgosa, pero bastante bien planificada, tenemos personal bastante calificado para este tipo de maniobra y buenos supervisores, etc. Y se hizo de acuerdo a lo que solicitó el cliente. Se mencionaba que hacía mucho tiempo que no se realizaba una operación de este tipo. Sí, hace muchos años, y justamente interactuamos con el piloto de la nave, el capitán del buque, que tiene que ver la estabilidad en el sentido de que, o en los momentos en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Un tipo de operaciones en las que TCEVAL se ha especializado, porque no es la primera vez que arriban megacargas para ser desembarcadas, como fue el caso de los vagones del metro, en una llamativa operación realizada ante la presencia del ministro de Transportes. Pesan 35, 40 toneladas cada carro, pero sí con esta grúa que usted ve allá al fondo, que son de última generación, para 100 toneladas cada una, así que nosotros en ese sentido estamos bien, digamos, bien capacitados para este tipo de maniobra. A esto se suma una variada gama de carga, que es desembarcada por el Terminal 2. La importancia es alta para nosotros sacar los helicópteros que llegan todos los años a Valparaíso, por esto de los veranos, de los incendios. Hemos sacado lanchas y también el fierro, el fierro que es muy importante, es bastante complejo también, las maniobras que se deben hacer, ya llega fierro de construcción, bobinas, planchas de acero, todo eso es bastante relevante en el día a día del trabajo portuario, que es un trabajo bastante, se podría decir, excitante, un trabajo bonito en el cual hay mucho interés de hacer las cosas bien.